¡Hola mis amores! El día de hoy quería hacer un video un poco más relajado para contarles algunas cositas que han pasado últimamente que me tienen demasiado feliz pero no quería dejarlos solamente en eso, así que le incluí el toque de Instagram donde ustedes estuvieron escogiendo a través de las historias todos los productos que voy a usar el día de hoy. Ustedes ya votaron, aquí tengo sus votaciones, aquí tengo todos los productos y si no es preámbulo, ¡vamos a empezar! Y para empezar voy a aplicar un poquitito de agua de rosas, esto no estaba en las votaciones porque no tengo como otra opción para eso, ya me hidraté la cara y el agüita de rosas la utilizo para dar como un toque más de humectación y utilizar la glicerina que tiene en los ingredientes para que el maquillaje me dure un poquitito más Yo sé que vamos a usar primer pero no está de más ayudarle un tris a la base ¡Hola bebé! ¡Estoy grabando! Y ahora sí, en cuanto a primer, yo les di a escoger entre el de ELF y el de SP Pro y ustedes votaron por este de ELF Este es el Mineral Infused Face Primer y la verdad, si les soy súper súper sincera, no encuentro mucha diferencia aplicando este primer que si no lo aplicara La consistencia de este primer es de silicona, es bastante gruesita pero no siento como que tape muy bien los poros o algo así La única diferencia que sí noto y por eso lo utilizo y no lo he regalado es que siento que la base me rinde un poco más porque se distribuye mejor en la cara Pero así como que tape poros o la haga durar más tiempo, cosas así, realmente no Voy a aplicar un poquito más de ese primer en el barro súper gigante que tengo acá porque no quiero que esta textura de aquí se vea tan fuerte con la base Voy a ver si me ayudo un tris con esa textura Y para la base les di un montón de opciones y voy a escoger la que más porcentaje de votación haya tenido Les di a escoger entre la Helky Elixir, Ready Set Gorgeous, Better Skin, Concilan Perfect Pero la que más votación estuvo frente a la otra fue la de LA Girl con un 70% frente a la de Bisú No sé si porque de verdad no querían ver la de Bisú o porque de verdad querían ver la de LA Girl Pero aquí está y esta yo la uso en un tono fair Y mientras me la aplico les echo el chisme de lo que les quería contar al inicio Y es que estoy trabajando con Crica Eso me parece demasiado, demasiado genial Me da como un suspiro porque ustedes saben que yo adoro Crica Yo sé que para las que no conocen Crica esto debe ser como medio raro Crica es una tienda de maquillaje aquí en Cali, como decir, Sephora o Ulta en Estados Unidos Venden un montón de maquillaje, marcas colombianas, algunas marcas extranjeras Y sobre todo venden productos para el cuidado del cabello, capilar, cremitas O sea, venden de todo, como de todo para la belleza o enfocado en la belleza Y realmente yo estoy enamorada de esas tiendas desde que llegué a Cali Hace algunos años hice una colaboración con ellos en el canal Creo que he hecho dos colaboraciones con ellos en el canal Y los he intensiado de la forma que ustedes no se pueden imaginar Porque todo el tiempo los estoy mencionando en historias, les estoy haciendo cariñitos Porque la verdad es que me encanta estar metida allá Y me la pasaba siempre en el de Aventura Plaza Que queda frente a un centro comercial de acá de Cali que se llama Jardín Plaza Me la pasaba todo el tiempo allá Y la semana pasada me invitaron a ser parte de sus historias de Instagram Así que si ustedes me quieren ver todos los días hasta hartarse de mí Vayan y sigan a Crica Cosmetics Los voy a dejar el arroba aquí en Instagram Y me van a ver todos los días en las historias de ellos Y la verdad es que me emociona mucho porque no es como tal solo una marca de maquillaje Sino una tienda gigante llena de maquillaje Y para mis chicas que no viven en Cali Esto va a cambiar, o sea, la noticia les va a cambiar un poquito más adelante Todavía no les puedo contar de qué se trata Pero digamos que ustedes también pueden ver las historias Y van a poder tener los productos que se venden ahí No creo que pueda decir nada más la verdad Y ese es el chismecito grandote que les tenía Y lo que me tiene así como toda feliz La verdad es que me emociona mucho porque como les digo Me encanta y me encanta esta base ¿Ven la iluminación tan linda que tiene? Esto se sienta un poquitito más, no queda así de luminosa Pero si ustedes tienen la piel reseca o tienen piel madura Esta base es espectacular, se ve súper linda No se meten líneas de expresión Algunas de ustedes me han sugerido que en la nueva serie De probar técnicas de otros youtubers Pruebe la técnica de Jackie Aina Que se deja secar el corrector debajo de los ojos O sea, ella lo aplica y se lo deja casi que secar Para luego difuminarlo y dice que da mayor cobertura No sé si ustedes quieren que pruebe ese tip Ese tip me da demasiada curiosidad Y hasta ahora no lo he probado Pero tiene cara de que puede funcionar Y ahora sí, antes de aplicarme el polvo Voy a leer la pregunta de Vale32.5 Que dice ¿Por qué terminaste tu relación anterior? Cuéntanos más detalladamente Posdata, amo tus videos O sea, si yo les contara Les voy a contar Pues eso es como de mi vida personal Pero mi relación anterior se acabó Ya hace bastante tiempito Yo les conté a ustedes E intenté tener algo con otra persona O sea, no era mi idea Tener una relación con otra persona tan rápido Porque la verdad no es bueno O sea, aguanta esperar Pasar como el dolorcito de la anterior relación Etcétera, etcétera, etcétera Pero conocí a alguien que fue súper especial Desde el inicio conmigo Y me encantaba O sea, físicamente me encantaba Su personalidad me encantaba O sea, fue todo súper lindo desde el inicio Pero yo creo que metimos las patas Horrible metiéndonos tan rápido Porque la relación con él fue súper rápida O sea, fue en el transcurso Como de dos meses y alguito Y conocí a sus papás Él conoció a mi familia O sea, no sé Nos hicimos novios súper rápido Todo fue demasiado, demasiado rápido Y ya terminó De hecho, terminó la semana pasada Porque realmente Como que no nos dimos el tiempo De conocernos bien Entonces Eso no funcionó Demoré pausa la historia Mientras les digo Estoy sellándome con los polvitos de Sammy Los Mac Touch En el tono Día luminoso Y estos fueron los polvitos Que ganaron la batalla Entre el polvo de RCMA Y estos de acá Y lo voy a usar en una brochita De estas que tienen puntita Ay, se le están cayendo los pelitos De estas que tienen puntita Para que sea más fácil Ponerlo debajo de los ojos Aquí en este triangulito Bueno, no sé en qué me quedé De la historia anterior Pero en resumen Terminamos Porque realmente No nos dimos el tiempo De conocernos Y cuando ya nos estábamos Conociendo más Nos dimos cuenta Que en términos de amistad Seríamos súper buenos amigos Pero como pareja No estábamos funcionando para nada Entonces decidimos Terminar la relación Y creo que fue para bien La verdad yo creo que Vamos a ser buenos amigos Más adelante Como cuando las cositas pasen Ay, creo que Las estaba cegando Con el espejo Es que mis gatos Rompieron el espejo De NYX Con el que siempre grabo Y ahora tengo que grabar Con esta cosa Hiper mega gigante En la mano Espero que no se haya atravesado Demasiado en el video Pero como yo no les había hablado De él hasta este video Me imagino que la pregunta De Vale32.5 Era más hacia La relación anterior Hacia la que se terminó Hace ya tiempito Y no sé O sea es que no sé Cómo darles detalles De eso Porque realmente No terminó Porque los dos No nos quisiéramos Porque realmente Nos queríamos mucho Y yo todavía lo quiero mucho Pero no sé No sé por qué decirlo O sea creo que Las metas que teníamos En la vida Eran distintas Y los caminos Que teníamos hacia adelante Eran distintos Y además ahorita Estoy en un proceso De terapia Estoy con la psicóloga Desde hace unos Cuatro meses Creo O cinco Y ella me ha hecho entender Muchas cosas de mí misma Y creo que No sé O sea Ahí me di cuenta Que teníamos Visiones de la vida Distintas No sé Como ganas De futuro Distintas Entonces Lo que él quería No necesariamente Estaba alineado Con lo que yo quería En el futuro Y eso nos estaba causando Un poquitito De problemas Bueno no un poquitito Bastantes problemas Pero realmente Nos llevamos muy bien De hecho En esos días Salimos a cine A ver una película Y todavía Nos llevamos bastante bien Entonces No creo que por ahí Haya chismecito Porque fue solamente Que no coincidíamos En nuestros planes de vida Y vamos a seguir Con el contorno Les voy a escoger Entre este contorno De Sammy Y el de Maybelline Que realmente No es un contorno Sino que es un polvo Que me queda Un poquitito más oscuro Y ustedes obviamente Escogieron el de Sammy Como ustedes saben Yo no puedo usar Todos los colores De esta paleta Porque la verdad No me quedan El único que uso Es este Entonces por eso En su momento Cuando reseñé esta paleta No le di tan buena reseña Porque realmente De seis colores Solo uso uno Y me parece Una mala inversión En ese sentido Pero la calidad Del producto Es muy muy buena O sea Es demasiado demasiado buena Y si ustedes son maquilladoras Esta paleta Les va a servir muchísimo Porque en el tiempo En que yo estuve maquillando Que ya lo dejé Y ya les voy a contar También de eso La utilicé bastante Y se ve muy muy linda En tonos de piel Canelita también Se ve demasiado preciosa Y el iluminador Es bastante lindo también Pero si es una inversión personal Solamente para ustedes Para tenerla en el kit Y realmente No comparten el maquillaje Con nadie Pues realmente No me parece Como tan buena inversión Aunque la calidad Sea espectacular Y hablando del tema De por qué dejé de maquillar La verdad es que No maquillé mucho O sea No alcancé a maquillar mucho Maquillé para eventos Como dos o tres veces Pero lo odié con ganas O sea Las chicas que maquillé Fueron súper chéveres Pero siempre estaban de afán O sea Obviamente Porque uno tiene un evento Pues está de afán Entonces Sentía como que tenía Que hacer las cosas A toda velocidad Súper súper rápido Uno no podía como Respirar Sino que todo Sino que todo era Como a las carreras Además que yo no hago Peinados Si les digo la verdad Odio peinar Odio Todo lo que tenga que ver Con utilizar planchas Encrespadoras Y lo que sea En otras personas O sea A mí me puede alisar el pelo Encrespármelo y todo Y me encanta Pero a otras personas Me da pereza Horrible peinarlas Pero horrible Y como yo no peino Las chicas necesitaban Buscar a otra persona Para que las peinara Entonces era un afán Bastante loco Para que yo terminara De maquillar Y las pudieran peinar Y no sé La verdad La verdad No lo disfruté Para nada No fue algo Que me haya gustado Yo prefiero dar clases Porque es un ambiente Mucho más relajado Estamos en Como en En plan aprender En plan que sea súper rico Me encanta dar clases La verdad Es algo que Disfruto demasiado Pero maquillar No No me gustó Voy a leer la pregunta De Angie.co2 Y dice ¿Qué consejos nos das A las chicas gorditas A la hora de salir en citas? Tuve que hacer una pausa Súper rapidita Porque se me olvidó Traer el rubor El que estoy usando Es el de Sammy Que ustedes saben Que me encanta Consejos Realmente No sé bien Cómo decirles Porque Creo que salir Siendo gordito Siendo flaquito Es como lo mismo La idea es que A la otra persona Le gustes tú Le guste tu personalidad Le guste como eres Y para que le guste Tu personalidad Bueno yo tengo una teoría Les voy a compartir mi teoría Siento que En mi teoría No ocupar En un lugar Dentro del canon De belleza Estipulado Me ayuda a filtrar A las personas Y la verdad es que Las personas que se acercan A mí Son personas que Me consideran bonita Así como soy Tal cual soy Porque ustedes me ven En redes sociales Yo muestro fotos De mi cara Pero también muestro Fotos de mi cuerpo Porque la idea No es hacerles Catfish O sea la idea No es que En fotos Estemos aquí Enmarcadas Y nos ocultemos La papada Y nos hagamos Photoshop En toda la cara Para vernos flacas Y cuando vamos A conocer a la persona Entonces somos gorditas Eso me parece Como lo peor Que uno puede hacer Porque es Clavarse la puñalada A uno mismo Entonces si hablamos De consejos Creo que yo diría Ser honesta Desde el principio Obvio no le vas a decir Hola me llamo Funanita Y soy gorda Obviamente no Sino que en tus fotos Si es alguna cita Por Tinder O yo no sé Por alguna aplicación O que realmente No se conocen todavía Usar fotos que sean reales Fotos de ti Sin retocar Fotos de ti Con tu cuerpo En la cámara O sea que salga tu cuerpo Que te vea realmente Como eres Y que diga Ah si ella me gusta Voy a salir con ella Entonces es como Una barrera Que se tiene que romper Desde antes Porque si a una persona No le gustan las chicas gorditas Pues no le gustan Las chicas gorditas Y ya No necesariamente Es que sea superficial Sino que es un gusto personal Pero siento que sería Muy engañoso Verse flaquita En las fotos Y que luego te conozca Y estés gordito O sea me parece Injusto para él Injusto también para ti Porque no sé O sea Tiene que sentirse uno Muy mal con uno mismo Para engañar a otros A través de las fotos En la votación de iluminadores La verdad No supe muy bien Cómo dividirlo Y terminé dividiéndolo Entre nacionales Y extranjeras Y entre locos Y normales Y ganaron la categoría De colombianos Y la categoría De normales Así que estas dos cositas Ocupan Esos dos lugares Este iluminador de col Que ustedes hace rato No ven en los videos Y esta paletica De iluminadores De Sammy Creo que esta La he usado Más frecuente En este canal Así que me voy a pasar A usar este iluminador De col El día de hoy Y lo voy a aplicar Como siempre En las partes altas De mi rostro Y mientras me aplico El iluminador Les voy a responder La pregunta de reseñas By Jerry Cag Ella pregunta Vane ¿Eres juiciosa Con el cuidado De tu piel? Yo no lo soy Pero quiero empezar A ser más juiciosa Con el tema Besos divina Besos para ti también La verdad Es que yo no soy Juiciosa con eso O sea, yo creo que soy La persona más Desjuiciada del universo Con las cosas Del cuidado de la piel O sea, si soy juiciosa Con desmaquillarme Jamás, jamás Jamás De los jamases En la vida Me acuesto Con el maquillaje puesto No puedo No puedo dormir Si estoy maquillada Me da estrés Me da cosas Me siento pegajosa Entonces realmente Si me lo quito Antes de dormir Pero así que yo tenga Una super rutina De me lavo la cara Y me pongo la crema Y el serum Y el contorno de ojos Y mejor dicho No, realmente No lo hago Les voy a ser honesta Y por eso es que Tengo la piel así Super mal Por este lado Porque me he dado cuenta Que en las semanas En que me pongo Más juiciosita Con el cuidado De la piel Y eso Se me empieza a arreglar La piel Y se empieza a poner Super bonita Y todo Pero no soy constante Para nada Y ahora sí Vamos con mi parte Favorita Personalmente Mis ojos son la parte Que más disfruto maquillar Me parece Demasiado genial Y ustedes En la votación Tenían un montón No, no, no De opciones Y la verdad No sabía ni cómo Dividirlas Así que hice lo mismo Que con los iluminadores Les presenté las marcas Que tenía Que eran Mireli Algunas gringas Tenían la de Lluvia's Place Y la de Jaclyn Hill Y tenía también Sombras de Sammy Entre esas dos categorías Colombianas Y extranjeras Ustedes votaron por Colombianas Y entre Mireli y Sammy Ustedes votaron por Sammy Así que aquí tengo Todas las sombras de Sammy Se las voy a mostrar Las tengo todas Individuales Porque no las he pasado A una paletica Hasta ahora Si lo quiero hacer Porque estando individuales Casi no las uso Si les soy sincera Y tengo estos dos quintetos De acá Que ya se los había mostrado Antes No sé qué combinación Voy a hacer Pero voy a abrir todo Y ahí voy viendo Qué combina Y el primer tono Que voy a usar Es de la paleta Nude Caramel Es este naranjita De acá Y lo voy a estar aplicando Con una de las nuevas Brochas de Col Que es así Súper súper esponjadita Y grandotota Y hasta eso Les voy a contar Por qué soy feminista Porque no sé Si ustedes me siguen Por Instagram Pero en toda la cosa Que fue el bororó De la boda Del príncipe Con esta chica De Estados Unidos Que se llama Megan Markle Creo No sé cómo se pronuncia Su apellido Yo la verdad No pude enfocarme En el maquillaje Ni enfocarme Como en la parte divertida De la boda Ni en la parte linda Obviamente que de eso También hablé Pero como más A modo personal Pero quería utilizar La plataforma Que tenía Para hacer una Breve reflexión He cambiado Un poquito de opinión Desde ese día Pero les voy a contar Lo que publiqué Voy a utilizar El tono canela De las individuales De Sammy Y con eso Voy a intensificar Un poquito más La cuenca del ojo Lo que publiqué ese día Fue que me parecía Horrible Todas las cosas A las que tuvo que renunciar Ella para poder ser Parte de la corona Digamos Y casarse con el príncipe Y la verdad es que Eso me parece Bastante No sé Horrible Creo que esa es Una de mis peores Pesadillas Tener que renunciar A todo Por estar con una persona Y ustedes me respondieron A esa historia Que hay algunas renuncias Que ustedes sí toleran Que no les parece Como tan malo Que a cambio Iba a tener muchísimo dinero Y se estaba casando Con un príncipe Pero realmente Listo O sea Ella Se está casando Con un príncipe Ella va a tener Un montón de dinero A cambio de todas las cosas Que hizo en su vida Pero lo que me preocupa A mí Es el mensaje Que eso lleva A las otras personas Porque mucha gente Tiende a idealizar Lo que ve en la televisión Y lo que ve Como de eventos Súper especiales Y la boda real Fue un evento Bastante grande Y estuvieron cubriéndolo En la tele En la radio En internet En absolutamente En todas partes Y me parece Que eso le lleva Un mensaje A las chicas Y a las mujeres Que tienen que dejar Las cosas que han hecho Para estar con un hombre Y para respetar El deber ser De esa sociedad O sea No sé Me parece horrible Listo Ella tiene un príncipe Pero nosotros No vamos a encontrar Ningún príncipe Siendo realistas No vamos a encontrar O sea Un príncipe Literalmente Hijo de un rey En una monarquía O sea La probabilidad Es tan ínfima Y no sé Muchas chicas Empiezan a pensar Que está bien Renunciar a sus cosas Por una pareja Y eso me parece Horriblemente feo No sé Me parece Una tortura Es que solamente De pensarlo Como que se me aprieta El corazón Porque realmente Yo pienso que El amor Y las relaciones De pareja Están para hacerse crecer Entre las personas O sea Para crecer juntos Como les digo Ella renunció A su carrera de actriz Renunció a su linda de ropa Renunció a las cosas Que ella había construido Que ella había hecho Y no sé Me parece que Mando un mensaje Horrible Y de respuesta A esas historias Voy a estar utilizando Esta sombra Chocolate brown Bueno Café chocolate De las individuales De Sammy Para oscurecer Un poquito El ojo Y ustedes me estuvieron Respondiendo Que No sé Que les explicara Un poco más Del feminismo Porque me decían Que estaba bien Que yo no fuera De las feministas Que odian a los hombres Siento que en este punto De la historia El feminismo Está siendo usado Hasta como un insulto O sea Que una persona Sea feminista Se ve como algo malo Y a mí la verdad Eso me parece Una completa estupidez Pienso que las personas Que ven el feminismo Como algo súper negativo Es porque realmente No han entendido De qué se trata El feminismo Y solo Le hacen caso Digamos A los memes Que encuentran En redes sociales Realmente El feminismo Es un movimiento Que busca La igualdad Entre hombres Y mujeres Y no significa Que se va a tratar Igualmente A los hombres Y a las mujeres Dentro del feminismo Sino que Al buscar la igualdad Se busca levantar A ese género Que ha sido oprimido Por años Y años Y años Que es el género femenino Y es por eso Que no se llama Igualismo Ni nada de esas cosas Ni humanismo Sino que se llama Feminismo Porque a lo largo De la historia El género femenino Ha sido súper oprimido Y nos han tratado De la miércoles Y nos ha tocado comer Miércoles también Solamente por ser mujeres Y vivir cosas súper pesadas Solamente por ser mujeres Un movimiento Que busca Levantar a las mujeres Y llevarlas Hasta el mismo lugar Donde están ocupando Los hombres En este momento Pues me parece genial La verdad Me parece súper chévere Yo No sé si ustedes Lo han notado Pero yo uso Esta plataforma También para Llevar un mensaje Feminista Sin necesariamente decir Soy feminista Tú también eres feminista Porque sé Que tiene una connotación Bastante negativa Voy a utilizar El tono negro De la paleta Merlot de medianoche De Sammy El último de la esquina De allá Para oscurecer los ojitos Y la forma En la que yo llevo El feminismo En esta plataforma Y en mi vida personal Y así es Tratando de ser Amiga de otras mujeres Pero Eso es lo que yo Intento hacer Intento apoyar A otras mujeres Empoderarlas Que se sientan Bien con ellas mismas Que se sientan Felices con quienes son Que no sientan La presión De ser de X o Y forma Porque la sociedad Dice que uno Tiene que ser De X o Y forma O que sientan Que no pueden alcanzar Cosas grandes Para su vida Y realmente Me considero Como que Tengo todavía Bastantes cosas Machistas Pero siento que Darse cuenta de eso Es como el primer paso Que uno tiene que hacer Y luchar contra eso Es el segundo paso Y esta chica Y esta chica me preguntaba Que por qué Yo era feminista Y eso me dejó Pensando Les juro Toda la semana Y yo decía Ok ¿Por qué soy feminista? Y realmente Creo que Es por solidaridad Como ustedes saben Yo vengo de pasto Y pasto es una sociedad Bastante machista O sea En pasto La mayoría de las personas Son machistas La gran mayoría De las personas Son machistas Y tienen una concepción Rara de las mujeres O sea Si una mujer Disfruta de su sexualidad Entonces es una puta Es una zorra Es una casquibana Una X o Y Una fácil Lo que sea Y se juzga demasiado Por eso En cambio Si un hombre Tiene un montón de defectos Entonces no pasa nada Porque es hombre Y eso la verdad Me parecía demasiado Demasiado injusto Entonces Esa fue la razón Por la que yo empecé A ser feminista Y siguiendo un montón De páginas feministas En Facebook Que les voy a dejar Links en la cajita De descripción Por si ustedes Las quieren ver Me di cuenta Que yo era una mujer Privilegiada Y que aunque Frente a los hombres Digamos Ellos tuvieran Algunas ventajas Que yo no tenía Yo tenía muchas ventajas Que otras mujeres No tenían Por ejemplo Mujeres en situaciones Vulnerables En situaciones de pobreza Mujeres afro Que realmente Pasan otro tipo De dolores Otro tipo de luchas Y otro tipo de cosas Que yo la verdad No conozco Pero de leer Y empaparme de eso O sea Yo creo que es un principio Como de solidaridad Y de ser buena persona Realmente Darse cuenta De que Si la gente La está pasando mal Uno tiene que Ayudar E intervenir Y meterse ahí Y ayudar a que Todos estemos bien Y no sé Como que a nadie Le toque vivir Horriblemente duro En la vida Y dejando ese tema De lado Que es un poquito Más pesado Y creo que requiere Su video propio Porque no sabría Cómo organizarlo En mi cabeza Voy a quitarme El polvito Que me puse Que realmente Miren No se cayó Nada de De sombritas De las que tenía arriba Así que El susto Era solo un susto No pasó nada Voy a quitarme El exceso De esto Creo que Se apagó un poquitito El iluminador Vamos a ver si Humedeciendo la piel Se vuelve a despertar Pero antes De humedecerme La piel Voy a poner Un poquitito Se me perdió La sombra Un poquitito De canela En la parte De abajo De los ojos Para que complete El look Porque siento Que cuando uno Se maquilla Solo arriba Y no se pone Nada abajo Queda como Medio raro Entonces voy a ponerme Un poquitito De canela En la parte De abajo Y mis amores De pestañina No tenía Nada nuevo Que compartirles Usé La de siempre La lucet Con ceramidas Yo me estoy O sea Yo creo que Ustedes están Odiándome Por no hacer La reseña de esto De una maldita vez En labiales Las puse a escoger Entre dos Se me perdió El otro Estaba el de boge Canela Que lo quería probar Desde hace rato Y este de Sammy En el tono No dan sexy Pero ustedes querían Este de Sammy Así que yo hago Lo que ustedes me digan Y vamos a responder La última pregunta De Andrea Greenby Que pregunta ¿Harías una colaboración Con un canal Pequeñito? Y la respuesta Es sí Ustedes se han dado cuenta En anteriores Colaboraciones Que he hecho Que realmente El tamaño del canal No El tamaño No es lo que importa El tamaño del canal No es lo que importa Sino los videos Que hagan La energía Que transmitan Y esas cosas Porque hay canales Que son más pequeños Que el mío Que yo la verdad Adoro Y que genuinamente Veo Como el que siempre Les menciono El de Daniela Sánchez Que la voy a dejar por aquí Que yo siento Que YouTube Es demasiado injusto Porque ella debería Tener como 500 mil suscriptores La verdad es que Disfruto demasiado De sus videos Pero si les soy sincera No los hago muy seguido Porque el canal Recibe un golpe Súper fuerte Cada vez que lo hago No sé por qué Que hazme como el pelo No sé por qué Si es cosa del algoritmo O no sé No sé la verdad por qué Pero sí hago colaboraciones Con canales más pequeños Muy seguido Paso en helicóptero Como siempre No sé cuál será el día Que no pase un helicóptero En el video Estoy en un despeine Que no puedo conmigo Como les iba diciendo Tiene una caída Bastante fuerte El canal Cada vez que hago Colaboraciones Muy frecuentes Entonces Yo diría Que el número Clave para mí Sería hacer Unas dos colaboraciones Al año Yo sé que es súper poquito Pero es para que Mi canal no sufra tanto Y sí lo haría Pero bajo esa condición Que me encante El contenido De ese canal Y que lo adore Así con todo mi corazón Y mis amores Así con el cabello Todo confundido Y despeinado Las dejo El día de hoy Recuerden que las amo Con todo mi corazón Y nos vemos En el siguiente video ¡Chao!